Yo si pulso este botón, que es lo que... Vaya troleada de nivel Mira que en Roblox hay juegos absurdos Pero hay que reconocer que algunos de estos juegos llegan a ser divertidos Y es el ejemplo del juego que os traigo hoy Un juego que como veis, estamos partidos por la mitad Las piernas por ahí están bailando a su ritmo Y luego tenemos la parte superior del cuerpo que yo creo que está leyendo No lo sé El caso es que es un juego donde estamos partidos por la mitad Y creo que tenemos que ir pasando diferentes pruebas Pero viendo esto, me ha surgido una duda O sea, imaginaos que esto en la vida real se pudiese hacer Que os podéis partir ahí por la mitad Y tener las piernas por un lado y el tronco por otro A mí sinceramente no se me ocurre ninguna utilidad Pero es lo que os venía a preguntar ¿Creéis que esto podría ser útil en la vida real? O sea, por ejemplo Podéis decirme, pues no lo sé, Crao Yo me iba con la parte superior a comprar el pan Y dejaba las piernas poniendo un chusco Pero eso no es útil Si creéis que se puede hacer algo útil Si tuviésemos las piernas separadas del cuerpo Dejádmelo abajo en comentarios Porque, no sé, tengo curiosidad ya Y nada, pues vamos a probar este gran juego Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Crao Y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Vamos a ver este juego De qué trata exactamente Ah, ojo, que va por niveles Que esto tiene niveles Bienvenido a los laboratorios Tú eres el sujeto 452 creo que ha dicho Ah, o sea, que esto es como un experimento que hacen con nosotros Vale, vale, es como que están experimentando con una nueva tecnología Que permite separar tu cuerpo Claro, esto es lo que os digo Imaginaos que esto en la vida real Algún día se hace realidad O sea, podríamos sacar utilidad Mira, 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 ojo Tenemos las piernas en un lado Y luego el cuerpo Claro, pero el cuerpo no me deja saltar con el cuerpo ¿Y cómo cambio a las piernas? Le doy a la R Claro, y las piernas Las piernas me permiten Claro, es que cada parte ¿Cómo engancho esto? A la T Ahí lo tenemos Oye, ¿y la mochila dónde se queda todo? Ah, claro, se queda en la parte de arriba Vale, 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 vale Esto es como un experimento que están haciendo con nosotros ¿Y esto qué es? Ah, esto supongo que lo tenemos que dejar en el botón Porque claro, yo pulso el botón Y no me deja la puerta Pero ¿y si dejo mis piernas aquí? ¿Y yo me voy con esto aquí? ¿O tengo que pasar? Ah, vale, que solo puedo pasar con el cuerpo entero Vale, vale, vale O sea Ah, pero esto lo puedo Vale, ya lo entiendo Claro, esto lo colocamos aquí Oye, piernas, cógeme el cubo Piernas Cógeme el cubo, necesito Ah, no, lo puedo lanzar Oh, vale, vale, vale Claro, pero no puedo saltar ahora Con lo cual tengo que cambiar a las piernas Las piernas al tronco Me uno Saltamos aquí Y esto ya lo puedo empujar hacia el botón Sin que se me caiga, supongo Y esto lo dejo ahí en el botón Oh, no puedo No, no, no puedo Ah, vale, vale Me tengo que separar otra vez Ok Esto, esto Ahí lo tenemos Me uno con las piernas Y nivel pasado Oye, esto está guay Lo que pasa es que es el tutorial Solo puedes pasar con el cuerpo entero Pero ¿y qué me falta? ¿Una oreja? ¿Qué me falta? Pero si no Pero si está todo ¿Pero qué queréis que haga? Tengo toda Mira, que tengo todo el cuerpo ¿Me he dejado una oreja ahí en la otra sala o qué? Ah, no, que ya Ah, que puedo pasar Vale, 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 vale Ok Entonces, a ver ahora ¿Qué hago? Puedo A ver, escúchame Yo con esto dejo las Vale, es fácil Simplemente con el bloque Lo mandamos por aquí Esto lo dejo ahí en el botón Cuidado que me cargo las piernas Y ahora me uno Y pasamos la puerta Oye, este juego está divertido Ah, que puedo coger mis piernas Pero ¿cómo que puedo coger mis piernas? Esto es muy raro ¿Y qué hago con mis piernas? ¿Las lanzo? O sea, a ver Yo esto lo dejo aquí Esto aquí Y de aquí no puedo saltar Con lo cual Tengo que separar el cuerpo No sé Ah, no De aquí, aquí Y de aquí Aquí a lo mejor puedo saltar O sea, no Ah, no, no llego Vale, creo que lo tengo Creo que lo tengo A lo mejor no es lo más correcto Porque no sé No sé ¿Cómo se cogen las piernas? O sea, ¿cómo cogen las piernas? Yo si hago esto Dejo el cuerpo aquí Lo dejo encima de la caja Ahora me cambio a las piernas Subo encima de mi cabeza Y de mi cabeza salto Ahí O sea, salta Ah, que no me deja saltar encima de las piernas Ah, no, espérate Que no es que tenga mis piernas Es que tengo el bloque Vale, ya lo entiendo O sea, yo con el bloque Tengo que sujetarlo Y ahora cambiar a las piernas Las piernas al bloque Y de aquí salto Vale Ah, y esto sube Ahora me cambio Vale Suelto esto Que tampoco hace falta Nos unimos Y nos vamos con el cuerpo entero Ojo Y ahora esto A caminar por la pared Uuuu Bueno Me gustan estos juegos Que juegan con la Con la perspectiva Y ahora como cambio Crao Crao Deja de besar el suelo O esto ¿Qué hago ahora? Ah, no, no Que tengo que ir por el otro lado Vale, vale Ah, no, 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 no Ah, vale Que tengo que ir por el techo Bueno Esto, esto ya es un lío Esto ya es un lío Como tenga que empezar a subir por el techo Vale Tutorial terminado O sea, el juego trata De que están haciendo un experimento con nosotros Nosotros somos Digamos que un conejo de laboratorio Un conejo no Un ratón Un ratón de laboratorio Y tenemos que ver Cómo funciona exactamente esta tecnología Vale Pues pasamos al siguiente nivel Venga Vamos, vamos Me gusta este juego Además si os fijáis Empezamos como en la habitación Es como que es nuestra habitación Donde están haciendo el experimento con nosotros Y ahora De verdad que si me doy Mucha, muchísima, muchísima prisa No puedo pasar O sea, yo piso aquí ¡Hago un salto! No sé qué me está diciendo Pero me está aburriendo un poco el hombrecillo este Así que yo piso esto Piso esto Ahora paso con las piernas por aquí Perfecto Nos unimos al cuerpo Y de aquí pasamos con el cuerpo entero Genial Vale, estos son saltos Es un pequeño parkour Aquí me imagino que no tendré que separar el cuerpo Ni nada Y aquí pasaríamos a la siguiente sala Que aquí Vale, aquí solo puede pasar una parte del cuerpo O sea, aquí solo pasarían las piernas Y aquí solo el tronco Con lo cual con las piernas Tendré que empujar el barril Para dárselo al tronco ¿Veis? Esto es útil Pero claro, en la vida real Esto no... No se puede asemejar a nada ¿No? O sea, yo con esto lo dejamos ahí Lo lanzamos al botón Y ahora se abre la puerta Y podemos continuar Y ya me he pasado el nivel, creo Ya me he pasado el nivel Ah, no, 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 no Vale, a ver Yo con esto paso por aquí De aquí ¿Qué hay aquí? Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Que es pasar con uno Primero Es que los más fáciles A veces suelen ser difícil Porque no piensas que son tan fáciles Claro, aquí solo podemos pasar con uno o con otro ¿Y esto qué? Ah, con esto no puedo saltar Con lo cual voy a tener que pasar con las piernas, eh Voy a pasar solo con las piernas Porque esto Ah, no, esto es el cuerpo entero Vale, ya lo entiendo Vale, como tengo que saltar Con el cuerpo no podría saltar Solo puedo saltar con esto Bueno, 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 bueno ¿Qué dices? ¿Qué? Esto es imposible Imposible Pero, 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 escúchame Si no me paso ni un ovi con el cuerpo entero Me lo voy a pasar solo con las piernas Y es que esto es muy complicado ¿Vale? Lo tienes ¿Vale? ¡Vamos! ¿Y aquí qué hago? Vale, presionamos el botón Y esto te lleva ¿Y qué tengo que hacer ahora? Si solo puedo pasar con el cuerpo entero Ah, lo entiendo O sea, ahora paso con el Vale, 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 vale Esto lo pulso aquí Y con este pulso el botón Para atraer mi cuerpo ¿Tiene sentido? Me gusta el experimento Me gusta Y ahora otra vez los botones ¿Vale? Y de verdad Si se os ocurre alguna utilidad En la vida real Por favor, dejádmelo abajo en comentarios Porque seguro que salen Respuestas muy originales Es que yo por más que pienso De verdad No, no le encuentro nada útil Separar mis piernas del tronco Es que no hay nada Vale, a ver que esto tiene trucos Yo si pulso este botón Ah, vale, vale, vale O sea, dejo el tronco aquí Que es lo que no puedo saltar Ah, sí, sí, sí Vale, voy con las piernas Salto por aquí Y con el cubo Lo tengo que empujar Para bajarlo al botón Y luego ya Con el cuerpo Pero claro Tendré que presionar Uf, a ver Yo pulso esto, vale Ahora me cambio A esto Bajarán Pero claro Puedo pulsar el botón ¿Y cómo subo ahora? No puedo No puedo No, creo que me he quedado Yo si pulso este botón Vaya troleada de nivel Qué troleada de nivel Por favor Dice que los botones No hacen nada Qué troleada Pero no hace falta Que me pongas al payaso ¿Y qué hago ahora? Que tengo que ¿En serio me vas a hacer? No me lo creo O sea, tengo que Resetear mi personaje Y entonces ¿Cómo paso esto? ¿Cómo paso esto? O sea, si tendré que pasar Con el cuerpo entero Supongo, ¿no? El botón ese No vale para nada Ahí eso ha quedado claro Y no puedo caer Porque si caigo Tengo que resetear el personaje Porque no se puede subir Y es que no puedo Llevar el bloque hasta ahí Me deja pasar Claro, solo con el cuerpo ¿Cómo se pasa por aquí? Y con el cuerpo entero Si pulso esto Claro, es que se baja Pero no puedo ir Con el tronco solo Porque el tronco No puede saltar Y si con el tronco Pulso este botón Es que no puedo hacer nada No me deja hacer nada O a reinicio Pero no No sé qué hacer Voy a pasar el nivel Porque no se me ocurre nada Si sabéis la respuesta También dejádmela abajo En comentarios Pero claro Con el cuerpo no puedo saltar No puedo ir a esa zona Y con las piernas No puedo sujetar El bloque verde Y ese botón No vale para nada Pues no sé pasarlo Voy a pasar el nivel Si se os ocurre Dejádmelo abajo en comentarios Claro, es que fijaos Aquí hay parkour Y hay de todo Y yo con esto A ver, puedo saltar Y si llego a esa zona Vale, saltamos Salta Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Salto De esto salto Y de aquí salto Pero aquí No sé qué hacer No sé qué hacer Este juego es muy difícil Es muy difícil este juego De verdad No me da Para estos juegos no me da O sea, yo puedo llevar El bloque verde Solo con las piernas Pero claro Es que dejar el cuerpo En esa zona No sirve de nada O sea, yo si salto aquí Y de aquí Aquí Y ahora estos Los empujo Porque no puedo hacer otra cosa No vale para nada No vale para nada Pero si no puedo ¡Ah! Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé O sea, yo puedo Claro, claro Es que yo puedo Ahí Yo tengo para seleccionar esto Y simplemente Es llevarme el bloque entero Vamos, los dos bloques Allí para poder saltar Claro, no es tan difícil Es por lo que os digo Los niveles fáciles A veces son los más complicados Y probablemente El que he saltado También era fácil Yo esto lo lanzo aquí Esto no me da Para saltar, creo Y ahora me voy a por el otro bloque Lo dejamos encima De este bloque Verde A ver si puedo Y de aquí Ya nos da para saltar Vale Sigo pensando en el otro Y el otro Me parece Me parecía difícil No sé cómo hacerlo Esto es simplemente Un parkour Que tampoco tiene mucho Creo Esto Bueno, claro Si dejo aquí, por ejemplo El cuerpo Y me voy con las piernas Esto tiene No, otra vez No, esto No, otra vez No Es que ya estamos con lo mismo Solo me deja pasar el cuerpo entero Vale Pero yo cómo subo ahora Este botón verde Aquí Si con esto puedo hacer parkour Pero claro No puedo sujetar Y yo esto Cierra Ah, vale Ah, no Ah, vale, vale Claro, claro O sea, ahora es juntar las partes Conseguir el bloque este Que este bloque No sé si me dejará tirarlo ahí ¿He acertado? No, no he acertado Y con esto Me pasaría El siguiente nivel Esto como veis Cada vez se complica más Y aquí hay más bloques Y más cosas O sea, yo si consigo este bloque Tengo que ir al otro bloque Ah, y esto se queda quieto No me lo creo O sea, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver O sea Vale, creo que sé lo que tengo que hacer Yo tendría que ponerme aquí Y cuando esto se quede ahí Con mi cuerpo Vale Esto No puedo saltar Pero puedo hacer esto Ahora las piernas se pondrían en movimiento Y esto lo tengo que parar Cuando otra vez esté ahí Con las piernas De otra vez ahí Esto lo tiraría a la plataforma Y ahora De vuelta Controlado siempre Por las piernas Es que está guay Lo que pasa que, claro Tienes que pensar bastante Para poder completar Todos los niveles Y ahí lo tenemos Y otro nivel completado Oye, se me está dando Muy bien este juego Y nada Creo que lo voy a dejar por aquí Un juego, como os digo Que a priori Parece absurdo Pero que en realidad Es como un experimento Que nosotros tenemos que probar Y pasar por diferentes niveles Cosa que lo hace muy divertido Eso sí Sigo diciendo Que esto En la vida real No tendría Ninguna utilidad